Alucinarás con este pan brioche para hamburguesas. Coloca en un bol la harina, el azúcar, la sal, la levadura, el huevo y la leche y amasa hasta que tengas una masa lisa. Incorpora la mantequilla poco a poco y en cuanto esté integrada deja reposar la masa tapada durante una hora. Cuando haya doblado su volumen, llévala a la mesa sobre un poquito de harina y divídela en 8 porciones aproximadamente iguales. Con cada porción forma una bolita y cuando las tengas ya todas formadas, llévalas a una bandeja sobre papel de horno. Tapa los panecillos y deja que reposen de nuevo una hora o hasta que doblen. Pinta con huevo batido y termina con unas semillas de sésamo tostado. Hornea a 190 grados durante 15 minutos y ya tienes el pan brioche para hamburguesas listo. ¡Hasta la plana! ¡Hasta la plana! Casi hacia las�ήます que tengo 5 horas que enfermamente porque el porto de los oscarga. ¡Gracias! Casi hacia la plana de los tensiáticos.